bienvenidos os presento The Devil Crimes son regletas muy muy extremas para entrenamientos de escaladores avanzados estas regletas se han hecho con madera de esa peli se ha diseñado un canto cómodo pero a la vez que sientas esos 4 milímetros a la hora de colgarte el diseño está pensado para que el perfil se mantenga inalterado a lo largo del tiempo así que tenemos una regleta duradera y perfecta para nuestros entrenamientos más extremos de la vida y y y y y y Gracias.